Llegamos al final de la excusa, Ana Beatriz Osorio con nosotros. Anita, ¿cómo crees que te percibe a ti la gente? Y si te interrumpo, me disculpa. Bueno, mira, yo creo que uno tiene que ser siempre en los dos lados de la cara de la moneda, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente a mí me percibe como una mujer guerrera, arriesgada, trabajadora, sabia, de muy buen corazón, carismática. Te estás yendo muy allá. No, 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 ya va que te estás yendo muy allá. Te estás yendo muy allá. Y yo quiero... ¿Qué te describan? Gabriel, ¿y cuándo quieras? Bueno, por aquí Luis Ángel, muchas gracias por invitarme a tu programa. Hablar de mi hermana Ana Beatriz, hablar de resiliencia, hablar de vocación, hablar de Caracas, la ciudad que tenemos de fondo. Nosotros formamos la resiliencia y formamos nuestra vocación desde que nacemos, desde que arrancamos. Este... y esa es la historia de ella también. Ella arranca, pues, desde muy pequeña, desde que tiene dos, tres años a hacer lo que ella es hoy. Pues no solamente una persona espléndida, sino una persona conciliadora, sino además una persona con una capacidad artística nata, natural, que después la educa, la construye, la construye, la construye a través de lazos increíbles. Una capacidad impresionante de poder conectarse con muchísima gente que le tiene cariño y que de alguna manera, pues, respeta, pues, su profesión. Y que ella todo lo ha hecho, pues, con los valores, la ética en la que fuimos criados. Anécdotas de ella muchísimas desde pequeña, pues, porque, bueno, era la alegría, era el arte, pues, de la casa, el pensamiento distinto. En una ciudad, en una época compleja, en los años 70, en los años 80, pues, una ciudad que estaba transformándose, una familia que estaba transformándose. Gracias por ese regalo, porque mi hermano es de esos duelos así, inmigratorios, que yo tengo, y apenas hace dos meses nos vimos después de 18 años. Y son muchos los venezolanos que pasan, Ana, el mismo duelo, el mismo dolor profundo, porque nos tocó, lastimosamente, salir de nuestro nido. Y yo estoy seguro que es mucho lo que van a poder conversar ahora que regreses a Caracas para hacer esta función. Porque, bueno, además me dijo que iba a estar allí en primera fila, pues, esperándote para poderte abrazar y compartir contigo. Ese es un gran sueño, porque mi hermano está trabajando tanto que a veces pienso que a lo mejor no va a poder ir. Pero créeme que va a estar allí. ¡Qué regalo tan lindo, Pedro! Sí, señor. Te hubiese gustado casarte, Ana, fíjate tú. No sé si eso es una tarea no superada como en el juego de la OCA. Eso es una tarea pendiente, terapéutica, diría yo, porque yo siempre le tuve miedo al matrimonio. Sí, yo siempre le tuve miedo al matrimonio. Yo siempre creí, es que también, bueno, yo he ido sanando cosas, ¿no? Pero yo siempre creí que el matrimonio era como la muerte del amor, como que si uno firmó un papel, entonces se acaba todo. Hay una parte en mi obra que la describo muy bien y es esa sátira de que no creo, de que me cuesta mucho creer en el matrimonio y es eso de porque hasta que la muerte lo separe, yo creo que el gran compromiso de las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte lo separes conmigo. Yo siempre he pensado que esas ataduras religiosas y es donde el amor se vuelve un dogma. Entonces, yo he sido muy rebelde, como lo dijo mi hermano, siempre he sido como muy antisistema de alguna manera y entonces le he huido a eso. Los venezolanos tenemos aún una esperanza. ¿Qué quieres para ellos? Lo que yo creo que es más importante en todo este proceso para ayudar a Venezuela es no pertenecer a bandos porque el amor es incluyente. El amor es una conciencia superior que lo incluye todo y en mi corazón hay un corazón incluyente donde más allá de los bandos yo respeto la historia de mi país, honro el proceso doloroso y transformador Y no tengo la menor duda que las lágrimas de todos los que hemos migrado y los padres que están solos en Venezuela y el sacrificio que implica toda la transformación a través del dolor y a través de la crisis, dentro de algunos años, espero que no sean muchos, vamos a tener una Venezuela increíble. Mil gracias además por tu hermandad, por tu compañía a lo largo de esta larga vida, además maravillosa, por lo honesta que te presentaste en este episodio. Te seguiré viendo triunfar y además llevar el gentilicio venezolano en alto. Agradezco profundamente tu cariño y tu compañía. Gracias por lo bonito de esta entrevista, hace rato no tenía una entrevista tan bonita Pedro y de sentirme también en casa me dejaste conmovida y agradecida. Así es, te veo triunfar en Caracas, próximamente en el Centro Cultural Chacao, recuérdame la fecha. 27 de junio, 27 de junio, ya saben que pueden adquirir sus entradas en las taquillas del teatro o a través de... Liberty o Cinex. Así es, bueno a ustedes, evidentemente gracias Anita, a ustedes les recuerdo que para seguir informados deben quedarse conectados con nosotros a través de la buena programación que les ha preparado EBTV. Se les quiere un montón y nos vemos en una nueva excusa la próxima semana. Chau, chau. Gracias mi Ana Bella. Gracias mi amor, gracias a ti, a todo tu audiencia, a todo tu equipo.